Veo la trampa que ustedes nos tendieron. ¿Eso no va a detener mi amor por Feride? ¿Cuántas veces más necesitas verlo para entender que nos amamos y no nos vamos a separar? Hoy a las dos de la tarde. Yo ya lo sé todo y ellos también lo sabrán. Esto no es lo que tú piensas, Evne. Que no es como yo creía, que no es como yo pensaba. Esa mujer es tu esposa, tienes hijas, maldito sea. No es lo que piensas. Estoy muriéndome. Perdóname 3. Hoy a las dos de la tarde en ATV. Hoy a las dos de la tarde.